Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sección Alcohólica. Aquí en Colombia estamos en el mes del amor y la amistad, así que vamos a hacer algo bien romántico, bien tierno, bien dulce, bien especial. Vamos a preparar un shot llamado Amor en Llamas, así que vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es usar una onza y media de sirope de fresa. Si no sabe cómo preparar el sirope de fresa, yo dejé un video para que vea cómo hacer el sirope de fresa y lo haga. Así que vamos a usar una onza y media. Una onza por aquí. Media onza por acá. Vamos a usar una onza y media de vodka de cereza. Una onza por aquí. Media onza por acá. Y vamos a quitar. Necesitamos que se mezclen estos dos ingredientes. Ahora servimos. Hasta aquí. Dejamos este espacio en el shot porque le vamos a agregar brandy. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de agregar el brandy, así que vamos a usar una cuchara de apoyo y vamos a agregar lentamente. Para que no se nos mezclen nuestros dos ingredientes. Excelente. Ahora, ¿por qué se llama amor en llamas? Vamos a meterle fuego a esta vaina y fue cuchara. Vamos a aprender esto. Ahora, consejos para los que están aprendiendo a hacer shots flameados. Tienen que asegurarse que el licor que van a flamear tenga por lo menos 35% de grado de alcohol. Para que estos puedan ser flameados. Y ante ustedes, el shot amor en llamas. Ahora, recomendaciones para tomarse un shot flameado. Primero, asegúrese que su copa resista el calor. Segundo, no sea idiota y no vaya a tomar sin apagar el fuego. Y tercero, otra vez, no sea idiota y use un pitillo. ¡Ah! ¡Hue puta cosa tan buena! ¡Delicioso! Ya saben, si quieren más cócteles... ¡Ay, me quedó un poquito! Si quieren más cócteles como este, más shots, recuerden, déjenme en un comentario, un me gusta. Y nos vemos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse, que estamos muy cerca de llegar a los 500 suscriptores. Así que, hasta la próxima.